¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este jueves 18 de febrero del 2016. Le presento la síntesis de Noticias Momento. Las invasiones de tierras que se están presentando en el municipio de Tuxla Gutiérrez afecta seriamente a las inversiones destinadas al desarrollo inmobiliario de la capital del Estado. De acuerdo con Erick Enrique Aguilar Gómez, miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas, dijo que cuando no existen las garantías respecto a la tenencia de una propiedad privada destinada a la construcción de viviendas, trae como consecuencia un desaliento por parte de desarrolladores de vivienda. Aguilar Gómez dijo que otra de las consecuencias que conlleva las invasiones en ciudades como Tuxla Gutiérrez es que ante la falta de planeación de estos asentamientos, el llevar servicios básicos que habrán de demandar a las familias de estas invasiones resulta demasiado caro para las autoridades de Tuxla Gutiérrez. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. En Chiapas se esperan recibir unas 100 mil televisiones analógicas desechadas por sus dueños y para ello la Semarnat tiene 15 centros de acopio autorizados para el manejo correcto de esta basura electrónica que en sus componentes tiene elementos de alto riesgo cancerígeno para el ser humano. Amado Ríos Valdés, el delegado de la Semarnat en Chiapas, explicó que estos aparatos tienen componentes como los ascareles en el tubo catódico con el que se construían las pantallas donde se proyectan imágenes frente al televidente que han quedado en el atraso con la puesta en marcha de la señal digital en diciembre pasado. Algunas personas reutilizaron estos aparatos con adaptadores de diverso tipo o conectándolos a sistemas de televisión de paga o para reproducir también películas en diferentes formatos y lograron con ello dar el brinco de la señal digital. El funcionario precisó que la campaña de recepción de los televisores analógicos concluirá hasta el 2018 porque en el transcurso del tiempo y ante la llegada de modelos con tecnología de vanguardia integrada van a comenzar a ser desechados. Refirió además que para ello el sector federal de medio ambiente como CONAFOR y CONAM dispondrán de un centro de acopio en cada una de sus delegaciones al interior del estado además de que van a instalar uno en forma conjunta con el ayuntamiento de Tuxta Gutiérrez en la plaza central de la ciudad. Al final del año, todos los televisores analógicos que se reciban en los centros de acopio serán llevados a Chihuahua a un destino final de esta basura previo retiro de los componentes contaminantes de sus partes que incluso puedan ser reutilizados. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Miguel Ángel Reyes, Ballina. El presidente Enrique Peña Nieto arribó al aeropuerto Abraham González poco antes de que el Papa Francisco oficializara su última misa en esta gira en la zona El Chemizal. El mandatario descendió 15 minutos después de que el avión presidencial aterrizó a las 17.40 horas del Pacífico para trasladarse a la sala de juntas de la comandancia de la terminal aérea donde esperó la llegada del pontífice con su esposa Angélica Rivera de Peña y miembros de su gabinete. Más de 5.000 personas que esperaban al jerarca en las gradas instaladas en la plataforma del aeropuerto internacional pudieron apreciar algunos bailes típicos en tanto que se transmitía a través de pantallas gigantes el trayecto del convoy que llevaba a Francisco hacia el avión bautizado Misionero de Paz que lo llevaría a Roma. El momento de decir adiós llegó y el de los asistentes gritaban No te vayas Francisco mientras el mandatario mexicano se colocó junto al máximo líder de la Iglesia Católica para escuchar los himnos de México y de la Santa Sede así como despedir a sus respectivas comitivas. Apoyos económicos a productores del municipio de Tuxtla Chico el gobernador Manuel Velasco Cuello resaltó que la meta es seguir impulsando y consolidando el desarrollo integral del sector agropecuario para lograr un campo más productivo competitivo, rentable y sustentable acompañado del secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas el mandatario destacó que mediante estas acciones estratégicas y prioritarias se fortalecen las cadenas productivas y se detona la economía regional permitiendo la generación de alimentos, empleos e ingresos para las familias chiapanecas ante integrantes de diferentes asociaciones y grupos de producción de la región Velasco Cuello precisó que para promover el desarrollo socioeconómico y cerrar las brechas de desigualdad y pobreza una de las claves es continuar invirtiendo en el agrochiapaneco para incrementar y optimizar los apoyos de los que trabajan y viven del campo Si desea conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos Mediante nuestras redes sociales también encontrará mucha información nos puede encontrar en Twitter, Facebook, Instagram o periscope.cuartopoder.mx Que tenga un excelente miércoles